100 Palabras de Víctor Hugo Hernández Hidalgo, Morena lleva mano como primera fuerza política, mientras que en Tamaulipas parejea con el PAN, pese a un muy cuestionado gobernador. En Querétaro, Morena se enfrentará a un sólido bastión panista. ¿Dudas? ¿Habrá arreglitos en oscurito más allá de la voluntad del voto? ¿Jugará la reforma eléctrica? ¿Podrá la oposición enfrentar la embestida? ¿Impactarán los graves problemas del país? Preguntas, algunas que de momento no tienen respuesta. ¡Gracias!